Por dios que cerca está esto, ¿no? Me he pasado. No me puedo poner más para atrás. Grabado con esta cara. Esto no puede salir bien. Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy espero no estar asustando a nadie con mi careto mañanero, pero he pensado grabar este vídeo ya que yo esto lo suelo hacer muchas veces con mis amigas y una vez lo comenté por Instagram Story y me dijisteis muchas... ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué pedazo de susto! ¡Que se caía la pantalla! ¿Cómo entusias? Me ha parecido una idea muy interesante para grabar y para enseñaros todas las mascarillas que yo suelo utilizar, mínimo una vez por semana, una vez cada dos semanas, según tenga tiempo, me dedico unas cuantas horas a mí a ponerme mis mascarillas favoritas, mascarillas que me pida el rostro en ese momento, bien que tengan la piel más grasa, con más imperfecciones, más seca... Pues dependiendo de cómo tenga la piel, pues utilizo unas mascarillas u otras. Muchas veces esto lo hago sola, pero algunas veces lo hago con mis amigas, nos lo pasamos muy bien. Una vez lo comenté por Instagram Story y muchas de vosotras me dijisteis que os parecía una idea interesante para grabar, para ver en vídeo. Así que nada, si queréis ver qué mascarillas utilizo asiduamente en mi rostro, pues seguid viendo el vídeo, que empezamos. En primer lugar comentaros que mi piel es mixta, tiende a las imperfecciones, aunque últimamente la verdad es que las tengo bastante controladas, sí que soy propensa a tener rojeces, los poros se me suelen incrustar más de la cuenta, más de lo que me gustaría. Y últimamente con la llegada del frío tengo esta zona de aquí un pelín más seca de lo normal. Además el contorno de los ojos durante todo el año lo tengo más bien seco. Así que según las características de mi rostro, vamos a utilizar una serie de mascarillas. En primer lugar, súper importante, limpiar el rostro. Últimamente estoy utilizando la gama Soda, de Olika Olika. Me está gustando muchísimo esta marca coreana. Esta gama en concreto es para pieles mixtas grasas. Yo por las mañanas me lavo con el jabón, que os lo voy a poner en la cajita de información por si queréis saber cuál es. En un cepillito y la verdad es que me está encantando. Pero cuando quiero una limpieza más profunda, intento utilizar este de aquí, que es una especie de limpiador esfoliante, pero muy 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 suave. Va a ayudar a eliminar la grasa del rostro, a reducir la inflamación que podamos tener en el rostro en general y en las imperfecciones. También va a ayudar a desincrustar los poros. Te deja la piel súper suave, confortable. Normalmente los productos que suelen ser para pieles mixtas grasas, suelen dejar la piel bastante tirante, como que quita esa capita de sebo natural que tenemos en la piel. Suelen ser muy astringentes. En cambio, este esfoliante de aquí es textura así, crema. Al mismo tiempo que limpia el rostro, hace una esfoliación muy suave y como tiene un tacto como cremoso, deja la piel hidratada pero en su justa medida. Pero el primer producto que vamos a utilizar aquí delante de la cámara es este de aquí. También es de la misma gama soda de Olica Olica. Es el Pore Cleansing. Y como dice su nombre, es para limpiar los poros. Y es una mascarilla súper innovadora. Yo cuando lo utilicé por primera vez, flipé con su efecto. Como veis, su textura es gel, pero al contacto con la piel se vuelve como espuma casi instantáneamente. El producto se vuelve como muy esponjoso. Es como si se hinchara, como si tuviera levadura en el rostro. Y vamos escuchando como el ruidito de los petacetas. La verdad es que es súper gustoso. Al principio te sientes un poco rara porque es la primera vez que utilices este producto, pero la verdad es que es súper agradable. Con este producto consigo que los poros como que se abran un poco, se empiecen a limpiar, y luego a continuación me aplico unas mascarillas que consiguen una limpieza mucho más profunda. Así que la utilizo como paso previo para preparar el poro, limpiarlo un poco y abrirlo. Y bueno, yo me la suelo aplicar sobre todo en las zonas donde quiero limpiar más los poros, que es en la zona de la nariz, las mejillas, el labio superior, que se me... Sobre todo en lo que es el centro del rostro. ¿Veis? Como veis, a continuación se transforma en espuma. Con muy poquito producto esto cunde muchísimo y como veis es instantáneo. Te lo aplicas, es gel y al segundo ya es espuma. Y esto se va a ir hinchando de una forma que ahora vais a ver. Pero se escucha como el ruidito así de los petacetas. La verdad es que es súper agradable. En muchas partes el producto casi ha desaparecido. Yo creo que son esas zonas las que necesitan mayor limpieza en cuanto a poros y demás. Por eso desaparece antes. Me acabo de enjuagar la cara con agua tibia para quitar el exceso de la mascarilla que tenía, que se quedaba como una especie de polvillo. Y el rostro se queda súper suave. La verdad es que es muy confortable. Ya os digo que solamente me he jugado la cara con agua. A continuación lo que yo haría es aplicarme una mascarilla tipo peel off para conseguir limpiar los poros, quitar puntos negros y demás. No vamos a eliminar todos los puntos negros que tengamos porque para ello necesitaríamos una limpieza profunda y ya sabéis cómo se hace. Pero para conseguir que se limpien un poquito y quitar el exceso de suciedad de los poros utilizaría unas mascarillas tipo peel off. Mis favoritas son las de Pilateng, tanto la negra como la blanca. Si tenéis la piel muy sensible y queréis una limpieza un poco más suave, yo me iría a la negra. Pero si no tenéis la piel delicada y no la tenéis seca, yo me iría a la blanca porque está limpia todo lo habido y pura vela. Lo lleva casi todo. Las voy a poner en algunas zonas del rostro. Como veis, la blanca es como si fuera cola blanca. Yo me la suelo poner sobre todo en la zona de la nariz. Bastante cantidad. No me he acordado que estoy sin depilar tanto las cejas como el bigotillo porque dentro de un par de días voy a ir a que me lo hagan en condiciones. Me estoy dejando las cejas salvajes para conseguir dejarlas lo más naturales posible. Y creo que cuando me quite esto me depilo el bigote de camino. Tenerlo en cuenta si tenéis zonas de vellito. Que esta mascarilla... La mascarilla blanca de Pilateng contiene extracto de aloe que va a suavizar y eliminar las impurezas del rostro. Y al mismo tiempo, como os he comentado, va a retirar los que son los puntos negros, dejando la piel muy suave, muy limpia, muy purificada. No estoy segura si lo indicaba la marca porque viene casi todo en China. Esta mascarilla yo solamente la utilizaría en zonas muy conflictivas o en aquellas zonas donde no tengamos nada la piel seca. Sobre todo para piel grasa, con imperfecciones, con los poros muy destruidos, muchos puntos negros. En esas zonas sí la utilizaría. De hecho esta zona es una zona que me gusta limpiar en profundidad. Pero no me aplico esta mascarilla casi nunca porque la suelo tener más seca. Y ya la he utilizado un par de veces y me lo deja seco como una mojama. Así que intento utilizar en esas zonas la mascarilla negra que es muchísimo más suave. Voy a aplicarme en alguna zona del rostro la mascarilla negra de Pilateng que se hizo súper famosa hace unos cuantos años. Y la verdad es que es muy efectiva, pero sí que es cierto que es muchísimo más suave la limpieza que realiza en comparación con la mascarilla blanca. Contiene carbón, minerales, bambú y extractos naturales. Y lo que indica la marca es que va a limpiar en profundidad, aunque ya os he dicho que para mí es una limpieza un poquito más sutil que la mascarilla blanca. La marca Pilateng indica que va a realizar esta mascarilla una limpieza profunda, que va a eliminar impurezas y va a retirar el exceso de sebo. Y me voy a aplicar la negra que como veis es muchísimo más líquida que la blanca. Me parece un chivo. Me la aplico en diferentes zonas. La zona más central del rostro creo que necesita una limpieza muchísimo más profunda. Y sé que mi zona de la nariz y esta zona va a resistir un poquito lo agresiva que puede llegar a ser la mascarilla blanca de Pilateng. ¿Penis? Se asusta de mi cara, da penis. Y la mascarilla negra limpia, pero realiza una limpieza muchísimo más suave. También dejaros claro que no vamos a conseguir con estas mascarillas eliminar todos los puntos negros que tengamos ahí incrustados en nuestro rostro. Vamos a notar la piel mucho más suave, vamos a eliminar el exceso de sebo. Y muchos de los puntos negros, muchos de los poros se nos va a eliminar. Por ejemplo antes me he dado una ducha caliente y he estado un ratito en el lavabo con agüita con vapor de agua para que se me abriera un poco el poro. He limpiado mi rostro, lo he exfoliado previamente. Lo he preparado para que estas mascarillas funcionen un poquito mejor. Dejar claro que estas mascarillas no nos van a eliminar todos los puntos negros si tenemos un montón. Para eso os recomiendo que una vez cada 3-6 meses, depende de vuestro rostro, os hagáis una limpieza más profunda. Ahora mismo ya estamos en diciembre y la verdad es que hace fresquito y va a tardar un poquito más de la cuenta en secarse estas mascarillas. Pero en verano cosas de 15 minutos o así ya están completamente secas, pero ahora en invierno pues hay que esperar unos minutillos más. Llevo ya como 20 minutos con esto puesto y todavía no se me seca y es que hoy hace muchísimo frío. Cuando suelo hacer mi rutina de mascarilla no suelo estar de pie aquí delante de la cámara. Y me suelo poner música relajante o una serie. Y siempre, 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 siempre me pongo velita. Ya sabéis en Instagram os tengo aburrido enseñando cómo os enciendo las velas y las velas. Y es que me encanta de una forma súper relajante. Y voy a encender esta que me mandaron hace poquito de My Jolly Candle. Ya está casi en las últimas porque la verdad es que yo soy de usar velas casi a diario. Todas las noches me enciendo un ratito la vela mientras que leo el libro que estoy leyendo. En ese momento, cuando estoy viendo mi serie, no sé, me gusta como aromatizar mi habitación con las velas. Esto de aquí es de rosa salvaje y aunque al principio olía un olor súper intenso, una vez que se enciende la verdad es que es súper suave. Trae dentro unas ollitas. Esta me tenía mucha ansia viva porque me la pedí con collar y tenía muchísimas ganas de saber si el diseño que me tocaba pues era de mi gusto. Porque había dos que me gustaban mucho. No me esperé a que se me consumiera el producto. Así que lo que hice fue meterla en el microondas, se derritió por completo el producto. Y pude sacar así el envoltorio con el collar que os voy a enseñar ahora mismo cuál es. Es así como en forma de una V y tiene el brillantito de Swarovski. Es de plata, la verdad es que es muy fino. Otra cosita que os quería comentar de mientras que se me termina de secar la mascarilla que ya parece que le queda poquito. Y cuando me he enjuagado la cara me ha caído un poco de agua en las pestañas y no llevo nada en el rostro, simplemente llevo máscara de pestañas. Y me puse waterproof por lo que pudiera pasar cuando me enjuagara la cara después de ponerme las mascarillas. Estoy probando esta por primera vez que me llegó justamente ayer. Es de Clinique y es la High Impact Waterproof Máscara. Y la verdad es que me está sorprendiendo muchísimo. Con una simple capa la verdad es que las pestañas se me quedan muy definidas, las alargan muchísimo. El bupillón la verdad es que cuando lo vi digo, uy, ¿esto qué es? ¿Es silicona? ¿No es silicona? Es bastante grande, pero no, es pelito. Y a mí me gustan los bupillones de pelito. Creo que se adecúan más bien con lo que pide mi pestaña. Me gustan muchísimo más que los de silicona, además creo que son mucho más suaves, sensibles con el ojo, no sé. Mi percepción es tan compacto y es tan pegadito que parece incluso sintético de lo compacto que es. Así que lo que es el bupillón la verdad es que me ha gustado así de primera. Y yo os digo que antes para retirarme el exceso de la mascarilla suena ólica ólica, me he jugado a la cara sin tener en cuenta que tenía máscara de pestañas. Y la máscara de pestañas sigue completamente intacta. Os voy a pedir perdón por los planos de cerca y mis cejas que están súper salvajes. Pero me las estoy dejando salvajes y libres porque dentro de un par de días voy a que me las hagan. Quiero conseguir que se queden lo más naturales y lo más gorditas posible. Ay, me parece que está seco lo de la frente. No, lo de la barbilla no. Vamos a dejar que pasen unos minutillos más y ahora seguimos grabando y os enseño cómo me las retiro y cómo sufro. Le he puesto este turbante que me lo pongo a veces para evitar que los pelillos se me metan en las mascarillas y demás. Pero es que fijaos, es del chino, ¿vale? Y soy tan cabezona que me sobra todo esto de velcro. ¿Vos tenés la cabeza más grande? Intento hacerlo con un tironcito seco en aquella zona donde quiero limpiar más en profundidad. Pues para conseguir que los poros se me limpien más. Y retirar la mayor suciedad posible. Como si nos retirársemos la cera, por así decirlo. No va a doler tanto como la cera. Pero si tenemos algunos vellitos y demás, pues... Algo duele. Yo me voy a quitar ya el turbante este porque me veo horrorosa. Me senta súper mal. Voy a dejar más para uso personal. Fuera de cámara. Queda bastante rojito, bastante irritado. Pero bueno, esto en cuestión de un par de minutos. Como cuando te haces la depilación, cuando te haces la cera, pues se queda un poquito la zona roja. Y al cabo de un par de minutos se me suele quitar. Hoy y mañana el exceso de grasita que me pueda generar, sobre todo la zona del entrecejo. Que es donde tengo la zona un poquito más grasa. La verdad es que los brillos están muchísimo más controlados cuando aplico una mascarilla de este tipo. Y creo que con esta mascarilla me vais a ver llorar por primera vez. ¿Por qué esto duele? Dios. Con mucho cuidado pero hay que tirar porque si no los poros no se limpian. Ay, Dios, que me duele. A mí me he puesto bastante más cantidad pero es muchísimo más abrasiva la blanca que la negra. Da que a Pekín, vamos. Ay, Dios, me de mi vida. Uf. El nivel de rojez, esto ya es otro nivel. Oh. Uf. Esta zona no está más bien seca. Pero es que llevo ya como 40 minutos con la mascarilla. En invierno se tarda muchísimo en seca. Encima tengo el bigote sin depilar y es que me estoy haciendo doble función a la vez. ¡Ah! 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 ¡Cómo duele! Que a mí me gusta inspeccionar el casarrito. Me adobo por culo. Me gusta inspeccionar para ver la cantidad de mierda que se ha llevado. Yo no sé si estos son pelos o dos puntos negros. Pero está todo lleno de minilitos. Como veis me deja la piel súper roja, pero esto al cabo de unos cuantos minutos tiende a desaparecer. Pero en cuanto a sensación la piel se queda súper suave, súper suavita. Yo noto que me ha quitado bastantes impurezas del rostro. Que para un uso cotidiano en nuestra casa, la verdad es que estas mascarillas pues nos sacan de alguna purito. La siguiente mascarilla que me voy a poner va a ser esta de aquí. También es tipo peel off, pero estas mascarillas no tienen nada que ver con las anteriores que me he puesto. Es de la marca Revuele, la verdad es que no sé cómo se pronuncia. Esta me la compré yo en Primor, pero sé que también la tienen maquillaria. Y es una mascarilla con mucho glow porque tiene glitter. Es una mascarilla tipo peel off. Ya la he utilizado unas cuantas veces y la verdad es que la primera vez yo me la imaginaba que me iba a quedar la piel completamente llena de purpurina plateada. Pero para nada, la verdad es que visualmente es muy sutil la purpurina. Tenemos que acercarnos para verlo, se queda muy disperso. Es como una especie de vaselina transparente con purpurina plateada mezclada. Pero lo que son los resultados, la verdad es que me gusta mucho. Es una mascarilla muy cómoda, muy reconfortante. Para cuando tienes la piel irritada, la verdad es que notas el efecto súper agradable desde el principio hasta el final. Retirarlo no duele para nada porque es súper suave. Es muy respetuosa con la piel y la piel se te queda jugosita. No se queda la piel con exceso de hidratación, exceso de grasa. Purificada, suave... No sé, es que me está gustando muchísimo esta mascarilla. Y solo me costó 2€ en Primor. La marca indica que está indicada para todo tipo de pieles y la verdad es que yo también la recomendaría para todo tipo de pieles. Porque ya os digo que es muy confortable. Entre sus ingredientes contiene iones de plata y ácido salicídico. Lo cual para el tema de imperfecciones, granitos y demás va a venir realmente bien. Y la marca indica que va a limpiar los poros, va a reducir el acné, va a dejar la piel más limpia, más luminosa, más radiante. En cuanto al acné, la verdad es que no creo que sea una mascarilla muy específica para el tema del acné. Pero si tenemos la piel con imperfecciones o tendencias a las imperfecciones, pero también queremos conseguir que la piel se quede hidratada, luminosa, con vida... Pero al mismo tiempo que tenga en cuenta los problemas que podemos tener las pieles con tendencia a las imperfecciones. Las irritaciones, las rojeces... Pues cuando se seca se vuelve más blanquecina y se aprecia un poquito más el glitter. Sé que la hay en rosa, en azul, con otro tipo de ingredientes y otros beneficios. Todo me deja la zona de las ojeras completamente descubierto y me voy a poner unos parches. Los que tengo, mis favoritos son estos de aquí de Mercadona. Son los parches para los ojos de hidrogel de la marca Blushur. Tienen extracto de flor de camelia, japónica y granada. Y es un tratamiento intensivo e hidratante con efecto refrescante. Trae 60 parches, lo cual nos da para unos 30 usos. Y aquí trae una palita de plástico que nos ayuda pues a coger lo que son los parchecitos. Son como láminas de silicona. Están totalmente imprenados en el producto. Y estos parches me los pongo cuando me he aplicado una mascarilla o bien horitas antes, antes de maquillarme. Antes de tener un evento así un poquito más especial. Espero que se me descongestione bastante esta zona y se me quede muy muy hidratada. Como un poquito más despierta de lo normal. Y yo que tengo esta zona tirando a sequita, la verdad es que me viene súper bien. Al tener esa zona bastante más seca, se me cuartea muchísimo menos el producto. El maquillaje me va a mantener tanto en esa zona muchísimo mejor. Y me lo dejo actuar el mayor tiempo posible para conseguir que esta zona pues se quede lo más despierta, más descongestionada y más hidratada posible. Este paso básicamente lo que quiero conseguir es que mi piel se quede confortable, luminosa, radiante, con glow. También quiero conseguir calmar la irritación que tiene mi piel debido a las otras mascarillas que me he puesto. Ya que mi piel últimamente con el frío está más sensible y más roja de la cuenta. Me acabo de acordar que tenía esta mascarilla de aquí que también creo que es coreana. Supongo que trae extracto de oro de 24 kilates y es un parche para los labios. Supongo que para potenciar que se quede más hidratado, más jugoso, más voluptuoso. Lo tengo hace muchísimo tiempo y digo, creo que hoy es el día de probar esto. Creo que es del mismo tacto gelatinoso que los parches para los ojos. Me lo voy a poner y veo esta divina. Claro, esto se va a caer. Vale, esto es un fracaso porque si me pongo esto no os voy a hablar y se me cae. Me lo voy a guardar y me lo pondré después cuando pueda estar a tumbar porque es que si no va aquí. Como he puesto una fina capa me va a costar retirarlo. Así que va a salir como en pellejito. Es como si fuera piel de medusa. Como veis es que no tiene nada que ver. Estoy tirando así sin ningún cuidado y esta mascarilla no duele nada. No tiene nada que ver con las mascarillas de Pilate. Incluso por la zona del bigotillo es que no duele. Es súper suave y deja la piel con una sensación hidratada en su justa medida. Sí que se me pone un poco roja porque mi piel es muy irritante. Y la zona de la frente que se me queda súper súper suave. Me encanta. Listo, mascarilla completamente retirada. Lo mismo me la he retirado con un poquito de agua tibia y se me queda la piel súper suave. La última mascarilla que quiero probar es una de papel. Casi todas las que tengo es porque me las han mandado. No soy muy de comprarme mascarillas de papel. Creo que me compré una Hydra Boom de Garnet hace ya mucho tiempo. Y bueno, para una ocasión está bien. La puedes llevar incluso de viaje sin ocupar prácticamente sitio. Pero considero que son realmente caras para lo que son. Y una mascarilla de estas te puede salir pues 3, 4, incluso 5 euros una mascarilla para una sola vez. Para una ocasión especial sí, pero para usarla muy asiduamente no lo veo. Desde MAC Beauty me hicieron llegar estas mascarillas que tenía muchísimas ganas de probar. Porque son de Disney, son de las villanas Disney y de las princesas Disney. Y yo no soy vosotras, pero a mí me llama más la atención las de villanas porque creo que vienen con la cara. Así que vamos a probar una de estas. Creo que me voy a decantar por esta de Maléfica porque el diseño me llama muchísimo la atención. Es una mascarilla antioxidante con extracto de té verde que lo que va a hacer es revitalizar y refrescar la piel. Maléfica es una de mis villanas súper favoritas de Disney. La verdad es que viene bastante impregnada. Ay, qué cosa más graciosa. Ojalá que me quede bien. Venga, vamos allá. Por favor. Ay, ¿y la nariz dónde se mete? He estado mucho miedo. Yo creo que en vez de Maléfica parezco un luchador de estos mexicanos. La sensación la verdad es que es muy reconfortante. Es súper fresquita y se nota el aroma a té verde. Y estas mascarillas la verdad es que las suelo utilizar. Sobre todo cuando tengo algo especial que hacer. Porque son muy fresquitas y como que descongestionan la cara. He pasado como media hora desde que la tengo. Y esto sigue súper empapado. Me da un montón de pena. La sensación es súper buena. Muy hidratante. Vamos, me ha dejado toda la cara bingosita. Y hasta aquí el vídeo sobre las mascarillas que suelo utilizar para mi tipo de piel últimamente. Dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo. Si habéis probado alguna de estas mascarillas y me recomendáis alguna otra que utilicéis. Y digáis que os funciona súper súper bien. Espero que os haya resultado útil el vídeo. Y que también nos hayáis asustado de mi cara de cero maquillaje. Creo que es el primer vídeo que grabo completo con nada de maquillaje. Simplemente con un poco de máscara waterproof. Dios, qué mala cara me estoy viendo en el rizo. Pero es que este vídeo lo requería. Pero es que la verdad es que me apetecía mucho grabar un vídeo así de tú a tú. Como si estuviera con mis amigas probándome mascarillas. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!